El marinero está dormido, el marinero está dormido, el marinero está dormido desde esta mañana. Un, dos y tres arriba, un, dos y tres arriba, un, dos y tres arriba, vamos marinero. Nos quedaremos de los tobillos, nos quedaremos de los tobillos, nos quedaremos de los tobillos para resultarlo. Un, dos y tres arriba, un, dos y tres arriba, un, dos y tres arriba, vamos marinero. Le arrancaremos un pal de agua, le arrancaremos un pal de agua para despertarlo. Un, dos y tres arriba, un, dos y tres arriba, un, dos y tres arriba, vamos marinero. Llegamos y campesacalientes, fuertes, llagamos y campesacalientes fuertes, llagamos y campesacalientes fuertes para despertarnos. Juntos y les arriba, juntos y les arriba, juntos y les arriba, vamos mal invernos. Y los atendemos bien tirados, y los atendemos bien tirados, para que hagan cuatro. ¡Un dos y des arriba! ¡Un dos y des arriba! ¡Un dos y des y para nós, Larry Kingero! ¡Un dos y des arriba! ¡Un dos y des arriba! ¡Un dos y des… ¡Arriva! ¡Vamos más ríveros!